La empresa este mismo mes cumple 109 años desde su inauguración y para nosotros que un organismo como la Cámara de Comercio nos otorgue un premio es un gran orgullo porque al final una apuesta por Linares, el sentido económico de apuestas por Linares que es muy importante tal y como está Linares en estos últimos años. La actividad principal de Alucoa tiene realmente dos actividades, una es el lacado de bobinas de aluminio y la otra es la creación de núcleos de abejas en aluminio. Estas actividades, al final lo que es la bobina de aluminio, somos líderes europeos entre 20 y 50 micras de espesor y los sectores a los que van desarrollados es la alimentación, tapas y envases, bebidas, cosméticos, farmacias, un amplio rango de productos. El mercado nosotros, el 60% de lo que producimos va fuera de Europa y tenemos, en lo que hay en Europa tenemos clientes prácticamente en todos los países tenemos clientes, dentro de Europa tenemos desde Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Finlandia, Grecia, Slovaquia, República Chica, muchos, muchos. Y luego ya en el continente americano vendemos desde Estados Unidos, vendemos también a Brasil, Puerto Rico, Chile, Argentina, Colombia y luego ya tenemos otro mercado que es el continente africano en el cual vendemos a Túnez, a Argelia y a Kenia, básicamente. Realmente lo que tenemos son 175 clientes y vendemos el año pasado 35 países. En la plantilla lo que tenemos ahora mismo son 70 personas y aparte de esto trabajamos con una empresa de multiservicios que son otras 10 personas y luego tenemos dentro de la empresa 8 departamentos en el que el 50% de los responsables de los departamentos son mujeres. Bueno, es que tenemos, nuestro sector o nuestros productos tiene tanta amplitud que al final no hay perfil medio, hay clientes desde que nos compran una tonelada a clientes que nos compran al año 1200 toneladas, o sea que no hay realmente un cliente específico. No solo realmente lo que hacemos es, hacemos traje a medida, diseñamos productos a gordo con el cliente y esa es nuestra calidad y nuestro saber hacer. Gracias.